Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí Yo sé que él no te complace y que por las noches lloras Y que tú piensas en mí cuando él te tiene en su cama Nena no ve, hola, hola, de que te decidas por mí Nena no ve, hola, hola, de tenerte solo para mí Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí Ella me llama madrugada pa' que yo le pude lo mucho que le extraño Y si se da la posibilidad viene a mi casa a pasar un buen rato Tú y yo solitos en mi cuarto haciendo el amor por un rato No quiero que pase el tiempo, bebé Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí No estés con una persona que no te merece No dejes pasar el amor de tu vida Ey, búscalo, solo con una llamada Puede solo sonar todo Ella me llama y yo la amo Y ya como verán seguimos subiendo Originales, Michael Records Así es como lo hiciste Las notas locos Dejé real Y me va a decir que me lloró Y me va a decir que me lloró Y ella me quiere a mí